¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Parece de noche y acojona, ¿eh? De noche te metes ahí con la luz y parece que hay jabalillos por todos los lados. Sí, sí, en la sombra de las ramas, tío. Se te van moviendo y dices, coño, ¿qué es eso? Un gato negro. Un gato negro, ¿qué es eso? Un gato negro, ¿qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! No, 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 no. ¡Hostia, se ha pegado el cuadro! ¡Qué mareconazo! ¡Qué mareconazo! ¿Dónde va? No hay pepina, pero bueno. ¿Dónde nos lleva? Ave María. Vamos. Vamos situándonos. Sí que es esta, sí. Me acuerdo. Iba haciendo Sigi Saga. Vamos. 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 Vamos a esperarnos ahí abajo en el letrero. A ver si... Por ahí sigue y por ahí también. Lo que no sé, claro. Ahora no sé si esta... Podemos cogerla y tardar más en bajar o esta va más directa. Sí, está más limpia a la izquierda. Aquí sí. Pum. No, acá está la bola. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Tiene otra bajadita chula ya hay Mira, mira, espera, espera Y si tiramos por ahí a ver lo que hay Madre mía, qué guapo, ¿no? Un pedazo de peldaño, tío Vamos a ver si por aquí Es más light Cagadas de perro hay Yo creo que era esta la que buscábamos Pues estamos para allá Ya hemos dejado un trozo arriba Me he encontrado chavales Me he encontrado Es esta Es esta, mira Hay que ir más para allá Sí, ahí está la rodada Y tío para allá Aquí está el salto No sé si no lo hemos dejado Algunos no lo hemos dejado arriba Yo pensé, yo sabía que no era tan Bajada tan fuerte Hostia Ay, qué marico Pero qué hace Hostia, qué guapo Buah, pero no lo ha saltado ¿Cómo se ve? Vamos a esperar Vamos a esperar Esos chicos guapos Yo te digo Creo que me he quedado sin frenos Allá atrás Viva, viva Viva, viva Los tres saltados Volados, eh No he hecho los tres Es que he visto demasiadas gritos El cuarto o el último Ese ya no Ese he hecho yo Que no he hecho ha sido el anterior Porque este se lo ha saltado Digo, me he cagado la hostia Hombre, no te lo esperas ¿Qué pasa, pues? He escuchado gritos yo ¿Este es la de César o qué? Sí, este sí ¿Este sí? Sí Uy, ¿dónde vas? Hostia, mira, aquí a la derecha Había otra, ¿no? Sí, porque esa va a la fuente ¿La ve por ahí? Esta va a la derecha, la fuente Aquí hay rodadas ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Sí, sí, sí Díceselo No sé si por aquí se vuelve a subir O qué pasa Sí Pero ahí va la fuente Mira, pero ahí va un camino O sea, no, ahí ya estábamos abajo, ¿eh? O sea, no, ahí ya estábamos abajo O sea, no, ahí ya estábamos abajo O sea, no, ahí ya estábamos abajo Tío, me ha levantado la rueda Es que cuando cae ahí abajo cae raro Sí, tío Se lo he metido más A mí me ha saltado hasta la cadena Es que está muy hecha todo, ¿eh? Sí Oye, ¿qué es eso? Lo tiene? Si bajas por ahí, Rafa ¿Tú crees que después montar a la derecha? A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Ayúdale ¿Puedes? ¿Puedes? A la derecha, a la derecha está en las raíces Es lo que digo, que me empuje la bicicleta hasta donde llegue Rafa se parte el culo No tengo freno atrás, tío Mira que podía haberlas cambiado Y me voy Buah, que más suena, tío No tengo freno atrás, tío No tengo freno atrás, tío No tengo freno atrás, tío ¡Suscríbete! Estoy sin frenos. Estoy sin frenos, ya te digo. Tenía que haberla cambiado. La he pensado. Sí, tengo que cambiarla, tengo que cambiarla, y no me he acordado. Hostia, lleva la cámara abajo. Con lo guapa que era ese tramo y tenga la cámara abajo. Uff, que más suena esto. Parece que voy a cambiar las pastillas de delante a atrás. Ay, que no giro. Es una trampa. Es que me caigo. Había un árbol caído ahí también, ¿no? ¿La han cortado? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Salta, salta. Ese se puede Sí, sí Se podía, se podía Vamos, Rafael Hostia Hostia Hostia, tocó en ese Uff Hostia Hostia Uff, que se me va Está poco seco, eh Hostia 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 Vamos a esperar a Rafaello, que está ahí liado. Es un espectacular. Me ha hecho dos veces la vista, lo que tú dices. Me he esquivado, una vez tenía que llegar al pie, y la otra la ha soltado así. Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! Yo he hecho la alternativa ahí. Me acordaba. Sí, bueno, yo también. Me hemos metido a la izquierda. Ah, sí, vosotros también. Claro, es que la otra ya está un poco estropeada. Yo me he acordado directamente y me he tirado. Es una rusa. Es una rusa. Seis, no. Como va, vamos a ver. Ay, tú al putero. Vamos a ver si hayan. Vi a ver si está, a ver si está la luna ya. Si es en un lugar, si lo ha hablado. No. No. Oh, no. 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 No, no. No ni lo has letado en la caja. No. No.